Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares Hasta que hasta mi pantalón sale Vamos a pegarnos como animales Uno, dos, tres Culo Se ve en esa chaleza, tiene tremendo Culo Está tan linda, está tan rica, tiene tremendo Culo Está tan rica, tiene tremendo